Muy buenas tardes, gracias por su asistencia, gracias a SEMERGEN y a MSD por su patrocinio no condicionado. Esta tarde vamos a hablar de las infecciones respiratorias por virus estacionales en la comunidad y nos vamos a centrar sobre todo en la importancia del papel en la prevención y promoción de la atención primaria, el acceso a la resolución, sobre todo en las infecciones víricas y hablaremos de diagnósticos diferenciales, de epidemiología, de tratamientos. Bueno, soy Rafael Micó, médico de familia en Pontanás de Salforins, soy médico rural y me acompañan esta tarde tres profesionales que nos van a hacer un repaso y una apuesta al día en este tema. Primero, transcurrirá la sesión en una dinámica de 15 minutos de exposición por cada uno de ellos. Primero nos hablará el doctor Antonio Hormigo. Antonio, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, profe? Sobre la parte de epidemiología, posteriormente el doctor Manuel Linares. Buenas tardes, Manuel. Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Nos hablará del diagnóstico diferencial en primaria y, por último, el doctor Carlos Brotons. Buenas tardes, Carlos. Hola, buenas tardes. Nos hablará del tratamiento y la prevención de infecciones víricas. Bueno, pues vamos a empezar esta interesante sesión. El doctor Antonio Hormigo Pozo es médico especialista en medicina familiar y comunitaria, doctor en medicina, tutor docente desde hace 33 años, que se dice rápido. Es el actual director de la unidad de gestión clínica San Andrés del Torcal de Málaga y es miembro del grupo de trabajo de Diabetes Desemergen y de la RGDAPS. Es responsable en su comunidad de formación e investigación de la sociedad y, bueno, nos va a hacer énfasis en la situación de los virus respiratorios en nuestra práctica diaria y su acción estacional con el consiguiente consumo de recursos, incremento de morbiomortalidad. Bueno, nos va a poner al día en esta cuestión. Doctor Antonio Hormigo, cuando quiera. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, lo primero es darte las gracias a ti, a San Andrés por invitarme a compartir este rato con todos vosotros. Como bien has dicho, la parte que me toca a mí es sobre todo la epidemiología, ver qué tipo de trascendencia tienen este tipo de virus a nivel de la práctica del médico de atención primaria y el impacto que puede tener sobre nuestros diferentes servicios, ya sean de primaria u hospitalaria. Bueno, este es mi conflicto de intereses, soy médico del Servicio Andaluz de Salud y he participado con casi todos los laboratorios que tienen algo que ver sobre todo con el tema de la diabetes. Bien, me he basado básicamente en dos, digamos, bases de información, que son el SIVILA, el Sistema de Vigilancia de Infecciones Respiratorias Agudas, que es a nivel nacional, y luego he cogido, en este caso, los sistemas de vigilancia epidemiológica de algunas comunidades y he cogido el de Madrid porque era el que tenía más actualizado hasta mediados del mes de septiembre en el que termine la comunicación. Lo primero que tenemos que decir, y aquí hay un corte de las últimas semanas, en cuanto a lo que son las tasas de incidencia de la infección respiratoria aguda, si os dais cuenta, es la variabilidad, ¿no? Aunque pensemos que hay una extracionalidad, depende del momento y de la comunidad el desarrollo y de la aparición de los casos de las distintas infecciones respiratorias. Si os dais, aquí cuenta, por ejemplo, Castilla-La Mancha o Castilla-León durante esta semana han tenido un número realmente elevado de casos. Si miráis, por ejemplo, Baleares o miráis Galicia o miráis Andalucía, la incidencia es muchísimo menos. Luego, la primera, digamos, cualidad o calidad de estas infecciones respiratorias es la variabilidad, incluso dentro del propio país o de las distintas comunidades autónomas. Bien, el sistema que tenemos habitualmente de vigilancia es los denominados médicos centinelas, ¿no?, o muestras centinelas, las cuales funcionan tanto en primaria como a nivel hospitalario. Se determinan básicamente los virus que tenéis aquí, sobre todo el COVID, la gripe y el virus respiratorio sin citar, y lo que hacen es cogerse una serie de semanas a lo largo del año, las cuales se entiende que la diferencia va a ser muchísimo mayor para determinar qué tipo es el virus que está circulando en ese momento, digamos, en nuestra práctica habitual. Aquí veis las últimas semanas, sobre todo de la temporada 21-22, cómo se recogían dichas muestras, cuáles eran los positivos, y veis pues que, por ejemplo, el COVID a lo largo de esas últimas semanas, pues tuvo una incidencia aproximadamente a nivel del 14% en la temporada 22-23, de la gripe un 13%, el virus respiratorio sin citar un 7% realmente baja con respecto a lo que son las épocas, digamos, de epidemia. Básicamente, las epidemias de estas grandes patologías, sobre todo de la gripe y del virus respiratorio sin citar, son muy estacionales, se producen año tras año en los mismos momentos, y luego lo veremos a lo largo de las siguientes presentaciones. Esta es la de la gripe. La gripe de forma histórica suele afectar casi siempre alrededor de la semana 8 a la semana 16-18 del año. Mientras que, por contrario, el virus respiratorio sin citar suele afectar en las últimas semanas del año precedente, semana de la 42 a la 52 del año. En el caso de que coincidan, que en algún caso ha ocurrido, como ocurrió el año pasado, en el año 2022, que se atrase un poco la gripe, perdón, se adelanta un poco la gripe, o se atrase un poco el virus respiratorio y coincidan ambas, en el tiempo, realmente la explosividad de casos, tanto en niños como en adultos, es realmente importante y la sobrecarga de los sistemas sanitarios se ve realmente bastante afectada. Dentro de lo que es el SIGIRA, y cuando vemos lo que son la comparación a nivel, hemos visto las muestras que tienen las de primaria, las de hospitales, vemos que no varía en mucho de lo que la propia primaria está detectando a lo que ocurre en los ingresos hospitalarios. Aquí veis que el COP tuvo una positividad de los ingresos del 17%, de la gripe del 11, y del virus respiratorio se excite algo más en cuanto, porque el número de ingresos, sobre todo de niños, es mayor, menores de un año de edad. En cuanto a la gripe, lo que os decía, suele evolucionar casi todos los años de forma bastante similar. Como veis ahí, el pico del año 2022 se centraba sobre todo en la semana, como decía, entre la 8 y la 18 del año, pero en el año este 22 se produjo un adelanto, y se sumó parcialmente a lo que era el virus respiratorio se incite, aluniendo este algo que, como sabéis todos, por lo que ocurrió el año pasado, hubo una explosividad realmente importante en las últimas semanas y primeras del… últimas del 22 y primeras del año. El COVID, como sabéis todos, y este es un poco histórico, que luego también lo veremos, se ha producido a lo largo de los últimos dos años en brotes. El más importante fue el año final del 20 y principios del 21, y luego se volvieron a repetir otros brotes a lo largo del año 21. Y, afortunadamente, la utilización de la vacuna ha hecho que, aunque ha habido variantes, estos brotes hayan sido cada vez menores, tanto en prevalencia e incidencia como en morbid mortalidad de las personas que estaban afectadas. El virus respiratorio, como os decía, se produce de forma habitual en las últimas semanas del año. Aquí lo tenéis, un año y el siguiente, la semana 42 a la 52, las últimas diez semanas del año. La incidencia mayor suele ser en niños, niños menores de un año, principalmente menores de seis meses. Pero también se ha visto, y sobre todo en el año pasado, una afectación de personas mayores, personas mayores de 70 años, con un ingreso de un número importante de neumonías por virus respiratorio sinciteal, bueno, neumonías que daban positivo al virus respiratorio sinciteal dentro de los hospitales. Bien, esto es la parte del sistema de vigilancia a nivel nacional. Y luego lo que decía, he cogido de las últimas semanas para ver cómo está funcionando ahora mismo el momento del informe epidemiológico semanal, en este caso he cogido el de la Comunidad de Madrid porque era el que tenía, a 15 de septiembre, era el que tenía más fresco, por decirlo de alguna forma. Bien, aquí tenéis cómo han evolucionado las infecciones respiratorias a lo largo de los últimos años. La primera característica que tenemos que ver es que en rojo tenemos la última temporada, 22-23, ha habido un brote realmente importante de gripe, coincidiendo siempre con la misma semana, entre la 8 y la y la 18. Y debajo tenéis las dos temporadas anteriores, sobre todo de la infección respiratoria en su conjunto. Y en este caso, en el caso de la gripe, como veis, no se produjeron este pico, sobre todo por dos condicionamientos que todos podéis entender. Por un lado, el aislamiento social al que se nos sometió como consecuencia de quedarnos en casa. Y en segundo lugar, el uso de las barreras que significaban las mascarillas que ya en la temporada 22-23 dejó de utilizarse de forma mayoritaria, al menos no en hospitales o en medios sanitarios, pero sí a nivel de la calle. Esto hizo que otra vez volviera a haber un brote como habitualmente estábamos teniendo en nuestros medios. Aquí tenemos las infecciones respiratorias en la última semana en atención primaria y de ingresos urgentes, comparando el año 21-22 con el 22-23. Volvemos a ver la misma temporalidad que hemos dicho. Es decir, las primeras últimas semanas del año, los brotes, sobre todo, de virus respiratorios y equidad, primeras semanas del año, sobre todo los brotes a nivel de la gripe. La temporada 21-22 comparada con la 22-23, pues más o menos tiene una similitud en cuanto a su evolución. Cuando vemos el COVID, como os decía, comparamos, veis la temporada 21-22, el primer brote grandísimo en el cual la mortalidad y los ingresos hospitalarios fueron realmente importantes. Y comparamos con la línea azul del año 22-23, pues vemos que la incidencia, prevalencia e ingresos fueron realmente mucho menores que en los años precedentes, afortunadamente por la buena capacidad inmunógena que tenían las vacunas que se han utilizado. Y si os dais cuenta, aquí en la parte final de la línea azul existe un pequeño rebrote, última coincidiendo con la segunda parte del mes de agosto de este año, en el cual parece que las fiestas nacionales del 15 de agosto tienen una influencia realmente alta en volver a ver un pequeño brote o incremento de los casos de COVID. Bien, en cuanto al COVID, como veis, la incidencia es muy baja en las últimas semanas, aquí tenemos hasta la semana 35. Siguen siendo las personas más afectadas y lo veis en la columna roja más intenso, las mayores de 80 años, y a partir de ahí va decreciendo, teniendo especial atención sobre todo en los centros sociosanitarios, vigilando especialmente la posible expansión de los mismos dentro de este tipo de sistemas de atención sanitaria. En cuanto a las sospechas de gripe, como os decía, aquí todavía no tenemos las de este año y ahí veis los datos hasta la semana 35 de este año, vuelve a coincidirse tanto en ingresos como en atención primaria. Este brote que coincide siempre la semana 8 a 18 del año, tanto en primaria como en nivel hospitalario. Y lo que venga en este año pues lo veremos probablemente a lo largo del próximo mes de enero. En cuanto al virus respiratorio sin fitial, vuelven a repetirse los datos, es decir, últimas semanas del año, de la semana 42 a la semana 52, tanto a nivel de primaria en la detección como en los ingresos hospitalarios en la temporada 22-23 en esa misma época ha ocurrido. Si vemos lo que ha ocurrido en estas últimas semanas, vemos que los casos detectados son realmente muy bajos, menores de un año siempre, como os he dicho, y ahí veis que a lo largo del año siempre existe un mínimo número de ingresos, porque sabéis que a todos los niños con cuadros respiratorios se les hacen 23 patógenos al ingreso, por lo tanto se determina COVID, gripe, virus respiratorio sin fitial y otros 20 más. Y entre ellos siempre hay un pequeño porcentaje de positividad del virus respiratorio a lo largo de todo el año, pero evidentemente muchísimo menor que en la época de la aparición del brote como corresponde a esa última semana. Aquí tenéis agrupado y a lo largo de las últimas semanas del año pasado y hasta la semana 35 de este año, los tres grandes virus. En verde tenéis el virus respiratorio sin fitial, como veis en la semana, como he dicho, de la 42 a la 52. En rojo tenéis el virus de la gripe, como os he dicho, de la semana 8 a la 18. Y en azul tenéis el COVID, que veis que es una incidencia más o menos estable, con algún pequeño repunte y que, como os decía, pues aparece aquí en esta parte final, la semana 34-35, esa segunda parte del mes de agosto, coincidiendo, como os decía, con esa explosión que ha habido de la afectividad este año del 15 de agosto que en casi todo el país. La importancia que tiene este tipo de patología cuando miramos sobre todo la repercusión dentro de los sistemas sanitarios y el número de ingresos que producen y también intentamos ver qué hacemos de bueno o cómo están actuando en estas medidas preventivas, en este caso las vacunaciones, y los pacientes, a pesar de estar vacunados, van a seguir ingresándose, pero como os dais cuenta aquí, la gran mayoría de los pacientes sigue siendo mayores de 70 años. La gran mayoría, como veis ahí, están vacunados, por encima del 90% de los casos de COVID, sobre todo, estaban ingresados. En el caso de la gripe baja un poquito el porcentaje, pero sigue siendo muy elevado, como veis hay mayores de 80, por encima del 75%, y a pesar de eso, siguen siendo las dos grandes patologías que producen los ingresos y, por tanto, los costes sanitarios dentro de nuestro país. El principal, digamos, efecto o impacto que tiene sobre nosotros es la mortalidad. Aquí tenéis las distintas tramos de edad y la mortalidad que se produjo entre enero y mayo del año 2020 por el COVID y por otro virus muy identificado, fue realmente muy importante. Y cuando esto lo trasladamos a la gráfica general, que es mucho más visual, veis en rojo todos los brotes que se produjeron, el más intenso, como veis, finales del 20, primeros del 21, y en negro la mortalidad que produjo, realmente fueron, os acordáis que eran más de mil casos por día, y hoy en día pues estamos al final de esa curva, la cual vemos que los casos de muerte son realmente, ya no son noticias, y suelen ser un número realmente muy pequeño de los mismos. Esto, que así, de forma grosera, nos puede parecer, bueno, parece que sí, que existe una incidencia grande. Algunos, bueno, pues pueden ver qué relación existe entre estas infecciones respiratorias y realmente la mortalidad que tenemos. Y para esto lo que utilizamos es lo que se denomina la mortalidad esperada. Es esta línea azul que tenéis en mitad de la diapositiva. Eso es lo que históricamente se ha producido con un intervalo de confianza del 95% de muertes a lo largo de la temporalidad en este periodo de tiempo. Bien, ¿coinciden el incremento de la aparición de infecciones respiratorias, que son la línea amarilla de abajo, con la mortalidad? Pues claramente sí. Aquí veis el primer botre, sobre todo del COVID, veis el número de incrementos de infecciones respiratorias abajo y encima en rojo las muertes ocurridas. Son realmente mucho más que las esperadas, que es la línea azul. Y se vuelve a repetir a lo largo de los distintos episodios que ha habido, tanto del COVID como de otras infecciones respiratorias que ha aparecido con la ordena. El otro impacto importante suele ser sobre el número de ocupación de camas dentro de nuestros hospitales. En este momento, el COVID, medido sobre todo por ese impacto en cuanto a las camas ocupadas en COVID en UCI, son realmente bajas. Veis que muchas de las comunidades tienen el 0%, es decir, ahora mismo es realmente, digamos, una patología anectótica, no es la repercusión que tenía en la primera fase con una ocupación casi del 100%. Y en cuanto al impacto económico que suele tener, tenemos un estudio, la suerte de tener un estudio realizado aquí en nuestro país, el estudio Coeren, patrocinado por Astra y medido sobre todo en aquellas personas que suelen tener, digamos, mayor relación entre el desarrollo de infecciones respiratorias y la aparición de ingresos o de incremento de la mortalidad, como son los bronquíticos clínicos y también los insuficientes cardíacos. Sabéis que hoy, en este momento, la insuficiencia cardíaca es la patología que mayor recursos hospitalarios consume en nuestro país. La causa de ingresos o de empeoramiento o morbilidad como consecuencia de padecer una insuficiencia cardíaca y otro tipo de concomitancias en infecciones respiratorias o cualquier otra, o el propio deterioro de la propia insuficiente cardíaca. Es la patología que mayor número de recursos está produciendo en este momento, sobre todo en las plantas de medicina interna o en sistemas, digamos, de estancia de pacientes derivados de estos hospitales de tercero. Bien, ¿qué significan estas infecciones respiratorias, sobre todo en este tipo de pacientes? Pues mira, aproximadamente el 12% de los costes calculados de la ausencia corresponden a este tipo de patologías y a sobreagudizaciones por infecciones respiratorias. Pero a nivel de hospitalizaciones suponen el 45% del total de los costes y el 43% del total de los reingresos. Es decir, realmente significan un porcentaje muy, muy elevado del coste sanitario para nuestro país. Hasta tal punto que se calcula que cualquier reagudización de un paciente por el post por cualquiera de estas patologías respiratorias atendido en urgencias ingresadas suponen unos 6.000 euros cada año de cada uno de estos pacientes que se reagudan. Como veis, la acción sobre este tipo de patologías, que en nuestro medio básicamente es la prevención, y con esto termino mi charla y probablemente se hable a lo largo de las siguientes presentaciones. Como sabéis, todos son las recomendaciones de vacunación de la gripe del COVID que ya han empezado en todas las comunidades autónomas. Y como novedad este año, la vacunación es sobre todo por el virus respiratorio sinciteal en la gran mayoría de las comunidades, obligatoria desde el 1 de octubre en todos los recién nacidos que nacen en nuestros hospitales y de forma, digamos, de captación activa en todos los nacidos en los últimos seis meses. Es decir, todos los niños de cero a seis meses van a ser vacunados con captación activa y a partir del 1 de octubre van a ser vacunados todos los recién nacidos en todos los hospitales de España. Con esto esperamos, pues probablemente que esta incidencia también baje de forma importante, como ha ocurrido con el COVID o como ocurre con la gripe. Y nada más. Muchas gracias. Pues, don Antonio, muchísimas gracias por ese repaso que nos has hecho con la importancia de proteger al crónico de la mortalidad esperada con esa manera gráfica de visualizar lo que hay, los costes añadidos, la importancia de la… de seguir la epidemiología para adelantarnos a los procesos. Gracias, Antonio. A continuación, el doctor Manuel Linares Rufo nos va a hablar del diagnóstico diferencial en atención primaria. Él es especialista en medicina familiar y comunitaria y en microbiología y parasitología. Trabaja en el Hospital Universitario Príncipe de Asturias, en Madrid. Es miembro del grupo de trabajo de infecciosas, migrante, vacunas y actividades preventivas. Lo he dicho todo desde Berger. Anterior coordinador. Y, bueno, lleva la coordinación de varios proyectos docentes relacionados con enfermedades infecciosas y la aplicación de nuevas tecnologías en el campo de la salud. Manuel Linares. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael. Voy a compartir la pantalla. Y se dice pronto lo que ha contado Antonio es lo que hemos venido viviendo los últimos cuatro años, ¿no? Cuando ves esas gráficas de mortalidad, digo, pues ahí estaba yo. Aquí estábamos todos haciendo no sé cuántas cosas. Yo vengo a hablar de dónde estamos ahora un poco, porque todo eso que ha mostrado Antonio nos ha afectado directamente a atención primaria. Nuestro diagnóstico diferencial nos ha pasado del síndromico a otra serie de cosas que, por las características de nuestro sistema sanitario, pues cada comunidad autónoma está utilizando unas cosas, cada hospitalaria otra, y es un poco lo que venía a contaros. Este es mi conflicto de intereses. Y yo, como me encanta la microbiología, me encantan los bichos, pues una de las cosas que no tenemos que perder de vista, aunque haya estacionabilidad o no la haya, es cuáles son los microorganismos causales más frecuentes de las infecciones respiratorias que tenemos. Pues eso no lo podemos pasar por alto. Desde la otitis media aguda, otitis media crónica, la mastoiditis, la faringoamigdalitis y muchos de estos nombres que los estudiamos en la carrera, pues siguen estando ahí. Y otros han cambiado, han variado, los taxónomos les han cambiado de nombre. Pero sí que se produce una repetición de esos virus, ¿no? Como veis ahí, virus. Se les puede poner nombres, el rinovirus, el adenovirus, el coronavirus... Eso que siempre decíamos los médicos, pues era un virus, ¿no? El tema es que, claro, cuando Antonio ha contado los tres principales que causan más prevalencia o mortalidad o morbilidad asociada, que es gripe A y B o COVID o virus respiratorio sencital, pero hay otros. Y hay otros que también, pues, pueden ser agresivos según un poco el paciente, ¿no? En este caso vemos un poco los virus frecuentes en la bronquitis, ¿no? Aquí aparece uno que es el metaneumovirus, que no es moco de pavo, ojo con este, ¿no? Pero realmente no tenemos esos datos en atención primaria, sabemos que un niño se nos pone malo o un paciente se nos pone malo y podemos descartar, en el mejor de los casos, gripe A, gripe B, COVID, virus respiratorio sencital, pero aún así, todos estos virus luego en pacientes pluripatológicos con comorbilidades, pues pueden desencadenar neumonía, un poco sobre infecciones bacterianas. Esto es el caso de la bronquitis o lo clásico, ¿no? La neumonía adquirida en la comunidad, pero fijaros, los virus tienen un 12% de presencia en las neumonías adquiridas en la comunidad, ¿no? Es llamativo, ¿no? El poder ponerle nombre y apellidos a lo que pasa por nuestras consultas, a ese paciente porque se reagudiza y luego empieza con un hemófilo, con un hemococo, una pseudomona, una estenotrofomona, pues está bien saber un poco y qué herramientas diagnosticar. Y esto es el mapa antimicrobiano que debemos conocer. Y debemos conocer el mundial, debemos conocer el nacional y debemos conocer el local porque la flora y fauna de cada sitio es distinta y las resistencias antibióticas que tenemos en cada sitio es distinta, ¿no? Y otra cosa que ha dicho Antonio muy interesante, por la que yo abogo, es que nos faltan datos. O sea, en atención primaria vivimos un poco desconectados en el sentido, ha puesto Antonio una imagen del Sivira, que es el sistema de registro de enfermedades respiratorias que tenemos en este país, que se está poniendo en marcha y que funciona muy bien. Pero no tenemos tiempo de mirar al Sivira, Antonio. Tenemos tiempo de que alguien nos comunique realmente lo que está pasando ahí fuera y que sirva y que tenga un correlato con lo que está pasando. Si está circulando en este momento epidemiológicamente de un metanumovirus en la Comunidad de Madrid, yo me gustaría que alguien me lo dijese o hubiese un sistema de notificación a parte de los centros centinela. No hace falta que haya un megabrote, pero sí que es lo que siempre hemos visto cuando venía la época de verano y empezamos a ver diarreas todas del mismo tipo, ya está aquí el norovirus de turno, ¿no? Pues esto es un poco igual con infecciones respiratorias. ¿Qué ha pasado? Pues que la pandemia ha traído cosas malas y ha traído cosas muy buenas y ha traído un poco la mejora del diagnóstico. Hemos pasado del diagnóstico molecular en hospitales al diagnóstico a la cabecera del paciente y cosas un poco que nos hemos ido planteando durante estos cuatro años, que es los test rápidos frente a la PCR. ¿Tenemos capacidad diagnóstica suficiente? ¿Cómo se integra el hacer test diagnósticos en nuestra práctica clínica? ¿Tenemos tiempo? ¿Qué vamos a dejar de hacer para poder hacer estos test? ¿Qué piensan los profesionales una vez que han hecho todas las PCRs a vida del mundo mundial? ¿Está preparada atención primaria para tener point of care para otra serie de patógenos? Esta mañana nos levantamos con la noticia de que va a haber un autodiagnóstico de ITS para enfermedades de transmisión sexual para el usuario, que va a ser como una revolución en el cribado diagnóstico de estas enfermedades. ¿Y qué pasa con los pacientes en centros sociosanitarios? ¿Y qué pasa con ese paciente que le tenemos sentado al lado de un paciente con una gripe, que un paciente poque viene a pedirnos otra cosa que no está relacionada y se contagie en nuestra sala de espera? ¿Dónde han quedado esos circuitos respiratorios que implementamos en la pandemia? ¿Vamos a perderlo? Realmente estamos perdiendo una oportunidad de hacer las cosas bien. Y la microbiología ha avanzado muchísimo. Las infecciones respiratorias, como decía Antonio, tienen un alto impacto sanitario, un coste asociado, visitas, urgencias, ingresos, antibioterapia y las nuevas técnicas microbiológicas han venido a revolucionar su cabeza a la izquierda, el cultivo, la detección de antígenos, los biomarcadores que utilizamos ya, como la PCR o la procalcitonina, a la cabecera del paciente, el diagnóstico molecular o los paneles respiratorios. Y eso está aquí. Y si no los usamos, pues dejaremos de saber lo que está sucediendo ahí fuera, ¿no? Y tendremos que usarlos bien. Y esto, este artículo del 2016, prepandemia, mucho prepandemia, y fijaros lo que decía, 44.230 episodios en pacientes con infección respiratoria atendidos, en el que se analiza lo que tenían, ¿no? Y ya detectaba en esos paneles múltiples que se hacían que el 35% se detectaba al menos un virus. Es más, en el 11% de las muestras había coinfecciones, que es una cosa muy frecuente que tenemos que empezar a conocer coinfecciones bacterianas con víricas o dos virus o incluso evolución del microbioma que está afectando al paciente en ese caso. Entonces, yo a mí, esto me interesa sobremanera por una circunstancia, porque esto va a hacer, y ahí lo pongo en cuestión de preguntas, ¿puede los resultados del uso de test diagnóstico rápido reducir el uso inadecuado de antibióticos? Y la respuesta es clara, es sí, sí, sí y sí. Es decir, ¿pueden guiar el uso de la terapia adecuada? También, también. Y tienen un valor añadido respecto a las medidas de control de la infección. Alguien puede dudar que ese paciente que estaba sentado en la sala de espera al lado de un paciente con gripe, eso es una medida de prevención, hacer un circuito para un paciente que tiene una gripe activa y que está diseminándola. Y es más, si es que ahora va sin mascarilla, ¿vale? ¿Cómo integramos todo esto en los programas de reducción de antibióticos? El uso de test rápido, de diagnóstico molecular rápido disminuye la antibióterapia. Pues esto es un poco lo que dicen los principales estudios. Pues también, en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, hemos introducido recientemente la proteína C reactiva de forma generalizada a la cabecera del paciente. Y sí que, si leemos los estudios, pues hay cada vez más marcadores y hay una heterogeneidad de ensayos. Siempre, y esta es mi visión ya como clínico, que deben ser un complemento, siempre un complemento a la exploración clínica, pero no pueden sustituir las habilidades clínicas y de utilizarse de una forma adecuada. Y esto es fundamental. Cuando hablamos de diagnóstico diferencial, evidentemente las condiciones, las características del esputo, las características de la fiebre, del dolor, todo eso en el diagnóstico diferencial tiene que seguir estando. Y eso va a ser la habilidad clínica que no nos va a quitar ningún sistema de inteligencia artificial, chat GPT o como sea, de que realmente la habilidad clínica va a ser la base del manejo. Otra cosa es que nos salten warning y decir a este paciente le tienes que hacer una inmunocromatografía para descartar una legionela o tienes que descartar hacer un homococo. Y esto es súper interesante también porque es la eficacia de estas técnicas a nivel de las pruebas. Este ensayo, por ejemplo, nos cuenta un multicéntrico abierto, controlado, electoralizado en centros de atención primaria en población adulta que venía con iras no complicadas que habían tomado previamente cualquier dosis de antibiótico. Se asignó dos grupos para interrumpir la terapia antibiótica en función del test diagnóstico que hacíamos. Y demostró que cuando hacemos test y filiamos el microorganismo, mejoran nuestros datos de prescripción. Pero ¿cómo no van a mejorar? Si estamos diciendo que esto es un virus y que esta faringomeidalitis no hay que ponerla antibiótica. Y luego, si vamos un paso más allá, vamos a los paneles respiratorios de diagnóstico microbiológico que ya son, pues eso que decíamos, nos vamos ya más allá de los tres virus clásicos, el VRS, el gripe y COVID. Y aquí pues tiene muchas funciones. Esto vale muy caro, realmente esto es inabarcable a nivel económico para la población general, pero sí que hay un paciente claro, y estamos hablando de ventanas de oro, luego se hablará un poco de tratamiento de COVID, pero de esos pacientes inmunodeprimidos o inmunocompetentes que en la curva son mayores de 80 y que acaban muriéndose en las plantas de medicina interna de los hospitales. Y estos pacientes son los que hay que cribar de una forma muy adecuada. Entonces, nos van a permitir una gestión activa de los antimicrobianos que usamos, un asesoramiento mejor sobre la interpretación de resultados y van a mostrar una reducción en el uso antibiótico, el tener acceso a estas cosas en tiempo real. Es decir, esto no vale hacerlo retrospectivamente, sino en el momento que ese paciente acude. Recordaros del COVID, de la tormenta inmunológica y de los siete días que ese paciente pues iba sufriendo un deterioro de la cascada de coagulación y de otra serie de patología. Y esto es lo mejor de la charla, de que hablar de infecciones respiratorias en este momento es hablar de vulnerabilidad. De esos 3.000 pacientes que se mueren de gripe todos los años en nuestro país o los 50 casos de COVID que acaban falleciendo semanalmente, aunque los registros que tenemos pues sabéis que ahora mismo solo se monitorea por encima de 60 años y hay un infrarregistro en otras poblaciones, pero la vulnerabilidad debe ser manejada y debe ser manejada con recursos. Entonces, contestando un poco a los preguntas iniciales, ¿puede guiar el uso mejor de la antivioterapia? Sí, que la presencia de algunos virus no asintomáticos le podemos dar implicación clínica o no, un tratamiento dirigido o las terapias antivirales que vendrán. Fijaros, si hemos tenido vacunas y hemos tenido antivirales en tres años de pandemia, en el pipeline, como dicen, vienen muchas moléculas que van a estar ahí. Y ya no solo vamos a poder tratar el herpesvirus y el varicelazostar, vamos a poder tratar muchas cosas en un futuro. Si mi hijo tiene un metaneumovirus y va a acabar ingresado con una neumonía, quiero tener más recursos terapéuticos que más allá de la ribavirina. Y vienen muchas cosas, ¿no? Y el VRS es un gran ejemplo de cómo se está moviendo toda la patología respiratoria en este caso. Entonces, ¿a quién tenemos que hacer todo esto? Pues evidentemente tenemos que, el dinero es limitado y tenemos que integrar estos diagnósticos moleculares en los protocolos clínicos, ¿no? No son sustitutos, como decía antes, el análisis ni la exploración, son un complemento diagnóstico que debemos integrarlo también en los PROA. Y así lo dice el PRAN y lo dice la Agencia Española del Medicamento. Estos point of care deben ser herramientas igual que hemos usado en la ecografía o que hemos usado otra serie de parámetros para… Y aquí os pongo esta foto, es decir, si hemos sido capaces de cribar a 10.000 personas que iban a hacer un concierto hace escasamente un año y medio, no podemos dejar de cribar a nuestros pacientes en nuestras consultas, porque los recursos están. Y esto que nos parecía increíble hacer en ese momento, no debemos olvidarlo, no debemos olvidarlo, ¿no? Porque lo que está sucediendo, desgraciadamente, en muchos sitios es que se estaba analizando la patología respiratoria y ahora vienen meses de gripe, vienen meses fríos con esas curvas de final de año de VRS y de otra serie de cosas, ¿no? Pero los profesionales al final se quejan de poca información, del registro de protocolos, de una carga abrumadora de trabajo que todos conocemos. Sobre todo, tengo que bajar a la sala de técnicas a hacer un test que me lleva 10 minutos, pero si es que tengo 60 citados, ¿cómo vamos a integrar eso, no? Entonces, al final es qué hay que dejar de hacer, probablemente burocracia, para poder hacer este tipo de cosas que aportan valor, ¿no? Y luego potenciar, pues yo creo que añade un valor a la atención que hacemos. Si atención primaria tiene que ser algo, es resolutiva. Y si resolvemos un apendicite poniéndole el ecógrafo, diagnosticamos una neuritmada aorta poniendo un ecógrafo a una tripa, a un paciente con una infección respiratoria de este tipo le podemos salvar la vida con un diagnóstico certero. Pues eso, yo creo que la toma de decisiones clínica ha cambiado, hacemos cada vez más consultas telefónicas, la epidemiología y aquí enlazo con los mapas microbiológicos de vuestras áreas y los datos globales nacionales que nos ha mostrado Antonio. Tenemos que integrarlos nuestro día a día. Yo sé que es difícil, que tenemos que leernos muchísimos protocolos, pero tenemos que estar al día, porque esta actualidad de hoy cambia de hoy para mañana. Y el pico que decía Antonio del 15 de agosto de este año con esos datos globales, si vamos tirando un poco de la epidemiología a lo mejor no nos resulta tan raro que eso ya se podía haber ido previniendo en julio y esos datos tenían que haber llegado. Y luego está el tema de la brecha tecnológica o la ley de los cuidados inversos, ¿no? Que debemos reorganizar de forma a generar la atención primaria para las condiciones crónicas, también para poder tratar adecuadamente al paciente crónico vulnerable en tiempos de pandemia y no pandemia. Tengo la suerte de haber publicado este artículo hace cinco días, que es una reflexión de todo esto que os acabo de contar. ¿Qué ha pasado con esos sistemas que creamos, esos circuitos respiratorios que creamos y que me da la sensación de que hemos olvidado en cierta medida y espero que eso no se pierda? Estos datos que publiqué hace una semana llamaban un poco la atención porque no había acceso a determinados registros. Si dejamos y perdemos la oportunidad de demandar que eso llegue, perderemos una oportunidad increíble de tener un ecógrafo increíble de diagnóstico en nuestros consultos. Y esto son reflexiones ya personales y son opiniones personales. Los cambios estructurales de la organización de la atención primaria son necesarios para mejorar la atención a las enfermedades crónicas en general. Y sobre todo, y ahí os pongo un gallo, para futuras oleadas de nuevas pandemias que vengan. Si tenemos organizado el asunto, esto va a ser mucho más fácil. Los tiempos de respuesta, las poblaciones vulnerables, los cribados asintomáticos y contactos de centros sociosanitarios. Si hay un centro sociosanitario en España que no tenga capacidad de diagnóstica de gripe este invierno, yo me planteo éticamente denunciar. Éticamente. Sobre todo porque mi abuelo puede vivir en la habitación de al lado. Luego, repensar los protocolos. ¿Cómo vamos a integrar esto? Y, por supuesto, esto no se puede hacer si no hay una voluntad política que lo permita. Observar el mundo con los ojos bien abiertos. Aprender de las pandemias. Acordaros cuando, en aquella primera oleada del 2020, hablábamos todo el rato de la gripe española. Hemos tenido una nueva gripe, en este caso COVID-19, y vendrán otras. Conclusiones. La capacidad diagnóstica de molécula rápido tiene un impacto en el tratamiento antiviral en la infección respiratoria de vías bajas, y es más que evidente en el caso de la gripe. También en el COVID y, sobre todo, es necesario dirigir, protocolizar el uso de estas técnicas en atención hospitalaria y en los point of care de atención primaria. El uso de estas técnicas de diagnóstico molecular rápido y biomarcadores tienen un impacto respecto a la terapia antimicrobiana. Mejoran nuestros indicadores de prescripción y hacemos terapia dirigida. Y la integración de estas herramientas parece una herramienta muy prometedora para combatir el problema de las resistencias antibióticas. Otra pandemia que nos viene. Este efecto podría no estar presente en todas las poblaciones y parece tener un efecto en pacientes integrados dentro de algún programa activo de la administración. No se lo vamos a hacer a todo el mundo. No vamos a tirar el dinero. Vamos a hacerlo con cabeza. Y aquí os pongo una reflexión. El sentirse confundido ocurre porque varios paquetes de ideas compiten unas contra otras. Siempre olvidamos lo que no es importante para uno. Ahí está mi mail. Tenéis un poco mis reflexiones. Yo soy un defensor de que empoderar a la atención primaria empieza por tener recursos. Y este es uno que no podemos perder. Gracias. Pues muchas gracias Manuel. Has coincidido con Antonio con el 12%. Allí era costes y aquí es presencia de virus en la comunidad con lo cual nos vale para que nos quedemos con esa cifra. Y has hablado de problemas de comunicación interna, de la resolución, de que primaria tome ese papel de resolución, de la ley de cuidados inversos, de proteger al crónico. Bueno, creo que muchas reflexiones has dejado también en el camino. O sea que muchas gracias. Y bueno, y vamos con el tercer ponente, con Carlos Brotons, que nos hablará del tratamiento y prevención de infecciones víricas en atención primaria. Carlos es especialista en medicina familiar y comunitaria. Trabaja en el equipo de atención primaria en Sardeña, en Barcelona. Es doctor en medicina por la Universidad Autónoma de Barcelona. Y coordina la unidad de investigación allí en su centro, vinculada al Instituto de Investigaciones Biomédicas de San Pau. Bueno, pues Carlos nos va a hablar de la evidencia científica y las recomendaciones sobre el tratamiento de prevención de COVID, gripe y VRS. Y nos comentará aspectos relacionados con antivirales y otros tratamientos de las diferentes infecciones y de las vacunas. Sobre todo prevención y bueno, vinculado al médico de familia de atención primaria. Carlos, cuando quieras. Muchas gracias, Rafael. Mis conflictos de intereses es que desde nuestra unidad de investigación hemos hecho ensayos clínicos con el monopiravir de MSD y con vacunas del virus respiratorio sincicial de Pfizer y de GSK. Yo me voy a centrar sobre todo en el COVID, en la gripe y en el virus respiratorio sincicial porque son las infecciones respiratorias virales más frecuentes en la comunidad. Empezando por el COVID, bueno, ya sabemos que actualmente el COVID afortunadamente es una enfermedad leve que se resuelve en el 90% de los casos. El tratamiento está solo indicado en aquellos sujetos que son de alto riesgo de progresar el tratamiento antiviral, de progresar a un COVID grave. Serían sobre todo personas que no están vacunadas, que hoy en día son las que menos. Personas inmunocomprometidas, personas de edad avanzada a partir de los 60 años o personas que tengan comorbilidades, ya sea obesidad mórbida, diabetes, EPO, cardiopatías, etc. Bueno, empezando por el Paxlovid, que es el Nierma Trelvir con Ritonavir. El ensayo este clínico EPIC High Risk, que incluyó más de 2.200 pacientes ambulatorios con COVID-19 moderado y el tratamiento con Nierma Trelvir potenciado con Ritonavir, comparado con placebo, produjo una reducción de las hospitalizaciones y las muertes de un 89%. O sea, es altamente eficaz. El tratamiento era 300 miligramos de Nierma Trelvir, quedan 2 comprimidos, más 100 miligramos del Ritonavir para potenciar el Nierma Trelvir, de un comprimido de 100 miligramos, es decir, eran 3 comprimidos cada 12 horas. Y esto actualmente, bueno, se puede dar en pacientes mayores de 12 años y con un peso con más de 40 kilos y el tratamiento es durante 5 días. Ahora bien, es muy importante el tema de las interacciones, ¿no? Por el tema del Ritonavir, que es un inhibidor del citocromo P3A4 y por ese motivo hay muchas interacciones. Entonces, hay esta página de las interacciones de Liverpool, de la Universidad de Liverpool, que es muy friendly de utilizar y poniendo pues el fármaco que vayas a tratar conjuntamente con el Paxlovit, te dice si hay interacciones graves o no. Es muy útil y muy práctico de utilizar porque es uno de los problemas más importantes del Paxlovit. Sí que es verdad que hay estudios de efectividad, estudios que se han hecho en este caso en la práctica clínica real con el Paxlovit y aquí ya serían pacientes que están mayoritariamente vacunados porque el ensayo clínico de EPIC, High Risk, eran pacientes que no estaban vacunados y como veis entonces la efectividad baja a un 56% en los pacientes vacunados. El otro antiviral es el molupiravir, el ensayo clínico MOVEOUT que nosotros desde nuestra unidad tuvimos la oportunidad de participar. Administró molupiravir también en pacientes adultos no hospitalizados en el ámbito de la atención primaria con un COVID leve moderado y eran pacientes también de alto riesgo de progresar a una infección por COVID grave y en este caso mostró una reducción de un 30% de la hospitalización y la muerte, o sea una reducción, una efectividad menor que era observada con el Paxlovit. Y después tenemos el Remdesivir que en el estudio Pine Tree también se observó una reducción importante en este caso de la hospitalización y la muerte de un 77%. También hay pacientes no hospitalizados y la única cosa es que el Remdesivir se tiene que dar endovenos. Son tres dosis en tres días, hay una dosis de carga de 200 miligramos y seguida de dos dosis de 100 miligramos. Este también es un estudio en vida real que compara el Paxlovit y el monopiravir y se puede observar que las G-Share ratios de tanto de mortalidad como de hospitalizaciones pues son estadísticamente significativas más para el Paxlovit que para el monopiravir pero también importantes para el monopiravir. Esto es un estudio de práctica clínica real. Y este es el algoritmo que publicó el Ministerio en febrero del 2023 en el cual podemos ver o bien los pacientes graves y críticos que estudian bandericamente del hospital o bien los pacientes que podemos ver en el ámbito de la atención primaria que son pacientes con COVID leve o moderado. El primer tratamiento que nos debemos plantear dependiendo de las características del paciente es el Paxlovit. Si el Paxlovit estuviera contraindicado entonces en esos casos hay que valorar si dependiendo de la serología del paciente, si enviarlo al hospital seguramente para hacerle un tratamiento con anticorros monoclonales, dependiendo de si es una serología negativa o bien tratarlo con si es serología positiva o directamente tratarlo con el rendesivir que sería endovenoso que eso seguramente se tendría que hacer en el hospital porque por las dificultades de hacerle una atención primaria o bien con el monopiravir. Pero también hay que decir que el monopiravir se ha retirado del mercado. Inicialmente la compañía hizo unas alegaciones a la EMA, pero en junio la compañía retiró esas alegaciones y canceló la comercialización en Europa. Por tanto, el monopiravir actualmente solo se puede prescribir en algunos países del este de Europa y en otros países, pero en la mayoría de países de Europa no se puede prescribir y tampoco en España. Esta también es la página del ministerio, los diferentes tratamientos anticuerpos monocleares autorizados y los antivirales también y al final el monopiravir que se ha retirado del mercado. Pero vale la pena comentar que los anticuerpos monoclonales que se utilizan básicamente en el hospital. Estos actualmente son poco susceptibles a las nuevas variantes que corren hoy del coronavirus, del COVID y que actualmente hay ensayos clínicos con una segunda generación de anticuerpos monoclonales, pero que todavía no están comercializados. También se han intentado utilizar en diferentes estudios antiinflamatorios como la colchicina o la fluvoxamina, que es un antidepresivo, pero se utilizaba como antiinflamatorio o budesonía inhalada para ver si mejoraba el pronóstico de estos pacientes para intentar reducir la respuesta inflamatoria del COVID antes de que se inicie la inflamación ya más exacerbada, pero ninguno de estos medicamentos inflamatorios ha sido aprobado para el tratamiento del COVID en la comunidad porque no han dado resultados significativos. Para el tratamiento de la gripe, fundamentalmente, y en atención primaria, es un tratamiento sintomático que todos sabemos, o sea, que no hay que hacer mucho más. Sí que es verdad que se han desarrollado fármacos antivirales específicos. Antes teníamos la mantidina y la remantidina. Recientemente tenemos el zanamivir y el oseltamivir, pero sí que pueden reducir la duración y la intensidad de los síntomas, pero no han demostrado que reduzcan las complicaciones serias de la gripe y su utilización básicamente se restringe en aquellos casos de inmunosupresión o por circunstancias características de los pacientes ya hospitalizados, que se prevé una mayor dificultad en la curación de la gripe, ¿no? O sea, que básicamente se utilizan estos antivirales en el hospital en determinados casos. Y para hablar de las vacunas de la gripe y del COVID, he puesto aquí una tabla comparativa entre lo que se recomienda hoy en día. Como veis, en la gripe ya en el calendario vacunal se incluyen niños entre 6 y 59 meses de edad y 5 años. Y después ya para gripe y COVID se recomienda adultos mayores de 60 o mayores de 60 en la mayoría de las comunidades o pacientes con problemas crónicos de salud, obesidad mórbida, embarazadas, inmunosupresión, personal sanitario y sociosanitario, personal de servicios esenciales. En algunas comunidades se recomienda la vacuna de la gripe en los fumadores y también ambas vacunas se recomiendan en pacientes, personas que convivan con otras personas de alto riesgo. La vacuna actual del COVID se recomienda y es la que se está poniendo. Es la vacuna de una ARN monovalente adaptada a la variante circulante hoy en día, que es HBB.1.5. Y en esas personas que haya contraindicaciones para esta vacuna de ARN se puede administrar vacunas proteicas, por ejemplo, de laboratorios IPRA, que es el laboratorio aquí nacional, o bien de Sanofi-GSK. Para la gripe, bueno, como sabéis, en el mes de febrero de cada año la OMS publica la composición de la vacuna para la utilización en el hemisferio norte. Son vacunas tetravalentes, las que se recomiendan en esta temporada, ya sea a partir de huevos embrionados o a partir de cultivos celulares. Nosotros, al menos en nuestra comunidad, en Cataluña se utiliza fundamentalmente este año, esta temporada la de huevos embrionados. Y del virus respiratorio sinfitial se está, ya se ha comentado antes, que se están vacunando, vacunando entre comillas porque es un anticuerpo monoclonal, es el NIRSEVIMAP, que se administra como si fuera una vacuna, pero es una inmunización pasiva y que confiere protección al menos durante cinco meses. Entonces, actualmente se está administrando a los lactantes para prevenir la infección del VRS y debe administrarse al comienzo de la temporada o desde el nacimiento de los lactantes. Entonces, en esta temporada se administra de la siguiente forma. Este es como lo tenemos aquí en Cataluña en el calendario. Se recomienda a todos los menores de seis meses y en los niños que nacieron, que han nacido a partir de octubre, se les ha ido vacunando en el hospital y los que nacieron desde abril hasta septiembre se están ya administrando este anticuerpo monoclonal en la atención primaria. Esta es la dosis recomendada, 50 miligramos intramuscular en lactantes con un peso menos de 5 kilos o 100 miligramos con un peso superior a 5 kilos. Y esta inmunización, como he comentado, prevendrá las infecciones por VRS al menos durante 150 días. Y ya para finalizar, se han aprobado ya las vacunas del virus respiratorio sinfitial, tanto primero por la FDA y después por la EMA. Muy recientemente, o sea que es posible que pronto ellas se utilizarán o se recomendarán para utilizarlas en la comunidad. La Brisbo, que es la primera vacuna que se recomienda para utilizar en embarazadas entre 32 y 36 semanas para evitar o prevenir la infección por el VRS en bebés desde el nacimiento hasta los 6 meses. Y también se ha aprobado para personas mayores de 60 años. Y después tenemos el Arexby, que también se acaba de aprobar también por la EMA para pacientes mayores de 60 años. Y eso es todo. Muchas gracias por su atención. Pues genial, Carlos. Muchísimas gracias. Nos ha repasado la parte de prevención de las vacunas y luego la artillería que también tenemos y podemos, por lo menos, hay una parte que se puede utilizar en primaria para que tengamos un pasito por delante con nuestros crónicos más lábiles, ¿no? Para reducir esas complicaciones. Bueno, estamos recibiendo preguntas y como tenemos aquí 8 o 10 minutos, os leo la primera. Dice, ¿se puede utilizar Paxlovit en pacientes con insuficiencia renal crónica? Esta entiendo que irá para Carlos. Sí, depende del filtrado glomerular. En aquellos pacientes que tienen un filtrado entre 60 y 90 se puede utilizar la dosis normal. En aquellos pacientes que ya tienen un filtrado entre 30 y 60 se recomienda 150 miligramos, o sea, la mitad de la dosis de nirmatrelvir con unos 100 miligramos de ritonavir. Y cuando el filtrado es menor de 30 no se recomienda utilizar el Paxlovit. Entonces, en ese caso, pues uno se debería plantear a lo mejor la utilización del Remdesivir, que el Remdesivir sí se puede utilizar en pacientes con insuficiencia renal. El Monupiravir también se podría utilizar en pacientes con insuficiencia renal, pero como no está comercializado, pues no es una opción. Muchas gracias, Carlos. Se ha hablado de cobertura de vacunas, pero al final no se ha mencionado dónde estamos y si los últimos datos publicados son del 67% en el 21, porque los del 22 no han salido en ministerio, y se plantea un objetivo del 75% para 2025, según pone el propio ministerio. ¿Cómo conseguimos llegar a ese objetivo con la situación actual? ¿Qué tenemos que hacer en atención primaria? O sea, no sé, cualquiera me vale. Bueno, si quieres, como yo he hablado un poco de eso, lo comento. Bueno, desafortunadamente, en personas menores de 60 años tenemos una capacidad, en el COVID ha sido una situación un poco excepcional, pero en menores de 60 años tenemos una capacidad de, digamos, de atracción para la vacunación realmente difícil, ¿no? Por encima de 60 años, las tasas de vacunaciones se van incluso al 90%, como hemos visto, la mayoría de los pacientes ingresados tenían tanto vacunas de la gripe como del COVID. El problema es ese volumen de personas que tendrían que estar vacunadas, todos los grupos que ha dicho Carlos, y que desafortunadamente no se vacunan. Se planteaban medidas, como ocurren en otros países, que son dentro de los propios trabajos, es decir, la vacunación sistemática en todos aquellos grupos, digamos, mayoritarios de empresas grandes, para evitarlo, que tiene una funcionalidad laboral y una funcionalidad evidentemente epidemiológica, porque luego la captación activa dentro de la atención primaria solo la podemos realizar de esos pacientes que en muchos casos no son ni siquiera enfermos crónicos o tienen una enfermedad crónica, digamos, con poca necesidad de atención. Es decir, te digo yo, un obeso mórbido con 38 años, en muchos casos no va a acudir a la atención primaria y es necesario vacunarlo. Fumadores, ni te cuento, ¿no? Hay cientos que ni acuden. Epoch, que tiene un grado leve moderado, que tampoco acuden, se automedican o se… Esa captación activa de esos pacientes son oportunistas en muchos casos para intentar incrementar en la medida de lo posible. Es decir, aquellas consultas casi tienen la vacuna a mano para poder administrar en el momento en el que contacta con nosotros. Y luego las medidas, ya te digo, de grandes empresas para vacunaciones sistemáticas en todas ellas. Nos planteamos una cosa interesante, que es… Hablamos siempre de fuera, pero ¿y dentro? Los propios profesionales que tenemos vacunados. Claro, lo que no se vacunan. La nevera de al lado. El porcentaje, el objetivo es el mismo. El ministerio ha puesto el mismo para profesionales, el 75%. Y no llegamos al 50% en muchos centros sanitarios. A otra pregunta, y por aquí, supongo que es para Manuel, porque habla de que se ha comentado el tema de la mejora de la resolución con test rápidos en atención primaria. ¿Se sabe actualmente el porcentaje de uso de esta técnica? Pues, este es un dato que venimos reclamando muchísimo, ¿no? De hecho, yo he hablado muy a la licuera de test rápido. Yo no sé si habéis visto una alerta de la agencia la semana pasada donde decía que, por favor, ese test rápido no se volviera a comprar nunca más, porque cuando echabas el buffer no había buffer. O sea, lo que no podemos comprar es basurilla también, que eso es una cosa muy interesante que debemos saber. Los test rápidos pasan todos unos controles de calidad y si te lees el insert de un test que compras en la farmacia, el N de muchas veces que con lo que se ha hecho a lo mejor son 50 pacientes. O sea, tenemos que comprar cosas que estén bien acreditadas. Asumimos que sí. Rick, respondiendo a lo que me preguntabas, ¿cuántos test están haciendo? Pues es que no hay registro en muchos sitios. Tenemos un indicador indirecto que es la venta de test en las farmacias, para saber ahora mismo el número de casos de COVID que hay. Que a mí me parece, o sea, un poco lo que os decía de que estamos retrocediendo. Antes teníamos muchos datos y ahora no tenemos ninguno. O sea, que yo creo que tiene que haber un término medio. Que yo me entere de cómo está el COVID en menores de 60 años por el número de test que se venden en la farmacia, en esa franja poblacional, pues oye, me duele. Y sobre todo que yo soy muy transparente. Creo que los datos ayudan a todo. Si cuantos más datos tengamos, mejores decisiones vamos a tomar. El tema es que si nos desenchufamos, por así decirlo, o no registramos, pues vamos a tener un vacío informativo. Hay otra pregunta que dice, Se ha señalado que entre las semanas 42 y 52 está el pico del respiratorio asinficial y la gripe es al principio de año entre las 8 y las 16. ¿Podemos decir que este año vamos con ese patrón habitual o va a haber coincidencia como con el año anterior? Ya un poquito de adivinanza. Se tiene mucha esperanza, sobre todo en niños, que sabéis que son los grandes, digamos, difusores del virus respiratorio con el sistema de vacunación, al menos el virus respiratorio asinficial. Pero la gripe, por lo que ahora mismo está transcurriendo en los otros hemisferios, va a seguir la misma dinámica. El tema es, como decía Manuel, que adecuamos los recursos sabiendo que año tras año ocurre exactamente lo mismo en urgencias hospitalarias. Porque que se atrase el virus y el se infitaliza adelante la gripe y las dos coincidan en una eclosión, bueno, difícil de prever. Pero todos los años sabemos lo mismo y todos los años tenemos las mismas imágenes de hospitales sobresaturados. No se pueden poner recursos. Con la misma piedra. Claro. No se pueden poner recursos, no se pueden hacer test adecuados en primaria para saber cómo va en este momento y no solo el centinela, tanto cuesta, ¿no? No nos pueden informar, como dice Manuel, qué virus es el que estamos detectando en el ingreso hospitalario y transmitirlo a los médicos de primaria para que lo sepan. Es decir, que yo creo que hay cosas... Es una cosa tan interesante como las diarreas en verano. A mí me encantaría saber, si este verano hemos tenido brote de criptoporidio, pues a ver un poco lo que está circulando. Al final tienes que indagar ahí en Renave y buscar ahí el dato, pero, bueno, yo creo que es un dato que da mucho apoyo clínico. Correcto. Totalmente correcto. Eso es como la información de la resistencia a antibióticos que tampoco se pasa, ¿no? O sea, que la comunicación interna no va muy fluida. Bueno, hay por aquí... Pedirla, por favor. Médicos de primaria de este país, pedirle al laboratorio de microbiología que os faciliten vuestros datos personalizados. ¿Qué los tienen? Resistencias. Las resistencias. Bueno, va por aquí otra pregunta. Yo creo que esta es para Carlos. ¿Se puede administrar NIRSEVIMAP concomitantemente con la vacuna? Esto sí que... Sí. No se espera que la inmunización pasiva específica del NIRSEVIMAP interfiera en la respuesta inmunitaria activa de las vacunas. Por tanto, en principio, no habría ningún problema y se podía administrar simultáneamente. Vale. Genial. Y luego, bueno, aquí hay otra pregunta que yo creo que ya se ha contestado. Nos podemos adelantar sabiendo la epidemiología, que es lo de la piedra que habéis comentado. Otra que habla de proteger al paciente crónico, sobre todo la insuficiencia cardíaca y el EPOC. Sabiendo los datos mostrados de mortalidad esperada, ¿por qué los compañeros no se atreven a prescribir antirretrovirales? Bueno, el Paxlovir, en este caso, antivirales. ¿Qué opináis ahí? ¿Por qué hay ese miedo a adelantarse con los crónicos? ¿Falta de tiempo? ¿Es la cascada de preguntas que ha hecho Manuel? ¿Sobrecarga? Yo, un tema de comunicación. Yo creo que, afortunadamente, estamos más cerca cada vez primaria de hospital, por lo menos en lo que yo percibo en mi entorno. Pero creo que el ver ese paciente que está ingresado en la planta de medicina interna pluripatológico con 85 años, que el COVID le desestabiliza y que tuvo tres visitas a su médico de familia los diez días anteriores, pues esa visión general es como lo que nos falta, la continuidad del proceso. Y eso hay que visibilizarlo, en el fondo. Y luego, lo que ha dicho Manuel, la banalización, ¿no? Es decir, hacíamos miles de test del COVID, de PCR, y ahora hay mayores de 60 años que estaría indicado al menos hacérselo a ellos y ver si lo tienen o no. Y si tienen esa patología, tenemos a nuestra disposición en este momento el Paz-Lovid para ponerlo. Pero chocamos, y yo he dado alguna información a compañeros que me la han pedido en algún centro de salud, y es sorprendente que no saben ni que lo pueden prescribir. Y está comprado. Falta cultura, pues. Claro, es que no saben ni que lo pueden prescribir y que es gratuito, totalmente gratuito. No les va a costar nada. Pero, bueno, hay que reconocer que no es sencillo, ¿no? La utilización del Paz-Lovid en atención primaria porque, bueno, aparte de lo que he comentado de que tienes que mirar las interacciones y que el paciente, pues, cumpla los criterios, entonces se tiene que pedir a la farmacia. En la farmacia no tienen stock. En la farmacia lo tienen que pedir a la administración. Y entonces lo tienen que enviar. O sea, siempre, entonces pueden tardar 24 horas. Entonces tiene que ir el paciente a buscarlo con la receta electrónica. Es decir, que es todo un proceso que nosotros lo hemos analizado. Por ejemplo, en Cataluña hay mucha infrautilización del Pax-Lovid, ¿no? Pero en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, se utiliza mucho más por los datos que hemos visto publicados. Y es porque el circuito se ha hecho mucho más ágil. Tengo entendido, igual, Manuel, me puedes corregir. Tengo entendido que en Madrid envían, cuando un paciente cumple criterios de Pax-Lovid desde la primaria, se envía directamente a las consultas externas del hospital o al servicio que ya tengan adjudicado el tratamiento con Pax-Lovid. Y entonces se hace un circuito mucho más ágil porque en el hospital, pues, en la farmacia del hospital, pues ya tienen el farmac. La farmacia comunitaria. Es un poco la farmacia del área de salud, ¿no? O sea, en principio, sí que aquí es el tema de la ventana terapéutica. Si es que la realidad es que viene un paciente que le conoces o no le conoces, pero viene con una sintomatología leve, con comorbilidad, le haces un test y a lo mejor ya está en el día 3. Claro. Entonces, la burocracia ha hecho mucho, de hecho, cada comunidad autónoma ha tomado unas decisiones de cómo tomarlo y sobre todo las dificultades. Luego, un poco la fiscalización que se daba un poco por parte de... A ver, los médicos de familia somos capaces de dar 6 antidiabéticos y 2 antihipertensivos y no vamos a saber dar un tratamiento de 5 días con un checklist de lo que tienes que quitar. Me parece también un poco que se nos toma un poco por tontos, ¿no? Yo... Esa es mi sensación. Y a mí eso me cabrea bastante porque realmente las trabas han sido muy burocráticas, en cierta medida. Y hay pacientes que el médico decide, mira, pues si es que tardo menos en mandarte a las urgencias, ¿no? Muy bien. Que me llamen, que me envíen al hombre de la moto que me trae aquí. Y encima, cuando el paciente percibe que lo que le estás dando, dice, pues esto que han tardado 48 horas en traérmelo, debe ser muy peligroso, ¿no? Bueno, creo que queda la voz en alto, ¿no? De que se debe apoyar a la atención primaria. La atención primaria debe ser más resolutiva, sobre todo en el tema que hemos tratado, infecciones respiratorias en la comunidad. Y, bueno, el papel primordial de la prevención y promoción, pues lo tenemos ahí, lo tenemos que desarrollar, ¿no? Muchísimas gracias. Nos hemos pasado unos minutitos, pero creo que el diálogo valía la pena. Gracias por la asistencia, gracias a Antonio Manuel y a Carlos, gracias a Semargen y a MSD por su patrocinio no condicionado. Y nada, gracias por su asistencia y espero que les haya servido la sesión. Buenas tardes. Gracias. Hasta luego. Adiós. Adiós.